Un poema que se titula Reír llorando y que tiene mucho que ver con el mundo de las expresiones con el mundo otro El poema dice así Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra el pueblo, al aplaudirlo le decía eres el más feliz y el más gracioso de la tierra y el cómico reía Víctima del esplén en los altos flores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplén en carcajadas Una vez ante un médico famoso llegó su nombre de mirar sonrío Sufro le dijo un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío ya nada me causa encanto ni atractivo ya no me importan mi nombre ni mi suerte en un eterno esplén muriendo vivo y mi única pasión es la de la muerte Viajad y os distraeréis le dijo el médico Tanto he viajado las lecturas buscad tanto he leído que os hago una mujer si soy amado un título adquirir noble nacido pobre seres quizás tengo riquezas de risonjas gustais tantas escucho que tenéis de familia a mis tristezas vais a los cementerios mucho mucho de vuestra vida actual tenéis testigos si mas no os dejo que me impongan yugos yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos Me deja perplejo vuestro mal dijo el médico mas no dejo acobardaros tomado y por receta este consejo solo viendo a Gavik podéis curaros ¿A Gavik? Si, a Gavik la más remis y austera sociedad le busca ansiosa todo aquel que lo ve muere de risa tiene una gracia artística asombrosa ¿Y a mí me hará reír? Oh si, os lo juro mas ¿Qué os inquieta? Así dijo el enfermo no me curo yo soy Gavik cambiadme la receta ¿Cuántos hay que cansados de la vida enfermos de pesar muertos de tedio hacen reír como la torricida sin encontrar para su mal remedio? ¿O cuántas veces al reírse llora nadie en lo alegre de la risa fíe porque no seré el que el dolor devora el alma llora cuando el rostro ríe si huye si huye la fe si muere la calma si solo a brujos nuestra planta pisa lanza la faz la tempestad del alma un relámpago triste la sonrisa el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas aquí aquí aprendemos a reír con llantos y también a llorar con carcajadas gracias gracias gracias